Gente, os recuerdo que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usar el código SIN SANGRE Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y compañeros, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de Fortnite Cesarilla antes de la tempestad Básicamente chicos, en este desafío tenemos que registrar un cofre en un bosque encantado En un pueblo fantasma y en una granja espeluznante, vale Así que vamos a, en teoría, al bosque fantasma que se encuentra aquí abajo, vale Y vamos a registrar lo que viene siendo un cofre Pues mira, aquí tenemos un cofre tío Cofre encantado, por favor Y aquí tenemos otro Bosque encantado, cofre Aquí tenemos justamente el bosque encantado, como os he dicho Se encuentra justamente en esta zona del mapa, vale gente Tienes que venir aquí chicos Vamos a la siguiente Vale gente, al aparecer para el segundo cofre, el de... El pueblo fantasma, vale Hay que caer en el señorío de la sal, chicos Y bueno, pues aquí lo que encontraremos lo que viene siendo el siguiente cofre Pero pasa una cosa rara chicos Que es que no se me activa el desafío, vale Estoy viendo todo el mundo que está cayendo básicamente aquí O sea, que estáis viniendo aquí hasta que completas el desafío No sé si en este modo o en el modo de... De red de la tormenta, pero yo creo que daría igual Pero básicamente no te completas el desafío Yo creo que estás bugueado, porque os lo juro chicos Que he recorrido todo el mapa, que ha caído aquí, 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 aquí Aquí, 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 que ha caído en todos los malditos sitios, chicos Y no se ha completado lo que viene siendo el desafío Así que vamos al último sitio Al último sitio, que no sé ni hablar Al último sitio para completar el desafío Y por último chicos, nos dirigimos hacia la granja Esperlumnante, que básicamente es finca Esperen, sí Se encuentra en una granja, vale Y aquí, porque vamos aquí mismo, en el techo Y pillamos el cofrecito de aquí Y ahora hemos pillado lo que viene siendo el último de los cofres Así que chicos, si os ha gustado este vídeo Recuerda reventar ese botón de like Suscribirlo a lo que no estáis Y ya sabéis gente, usa el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo